Guerreos de Oaxaca vencen el primer duelo de la serie a Piratas de Campeche en el Nelson Barrea Romillón. En un duelo donde los abridores Octavio Acosta y Jorge Luis Castillo se van sin decisión, habiendo lanzado por espacio de seis entradas y recibido tres carreras cada uno. Los filibusteros se fueron arriba en la pizarra al amenecer del partido con cuadrangular de dos carreras de Roberto Valencia. Para el cuarto rollo, los visitantes atacaron los disparos de Castillo y con batazo productor de Alex González y disparo descontrolado del lanzador, los bélicos empataron a dos. Pero con un batazo de cuatro esquinas de Ronnie Paulino, los locales se iban al frente en el marcador 3-2. En la sexta, llegó la de la igualada para Oaxaca. Con doblete productor de Alejandro Ortiz, Mike Jacobs timbró la tercera. Y en la octava entrada, con corredor en los senderos, el cubano Yunesti Sánchez conectó su segundo home run de la temporada para poner pizarra final de cinco carreras por tres. Martín Sotelo llegó a dos triunfos en la campaña y José Ascanio consiguió su salvamento número 11. Con la victoria bélica, los guerreros de Oaxaca se ponen a juego y medio de los perigos de Puebla y a dos juegos de los tigres de Quintana Roo. Para el segundo duelo de la serie, los lanzadores probables son Sergio Valenzuela por Oaxaca y Héctor Velázquez por Campeche. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.